Los métodos anticonceptivos avanzan para los caballeros. Un gel en los conductos diferentes y pues se tiene acceso a ello por medio de los testículos, por una inyección. Expertos afirman que esto puede traer ventajas para los varones. La ventaja de que puede actuar durante 10 años, 13 años, algunos estudios lo reportan, para obstruir el paso de los espermatozoides hacia afuera con cada eyaculación. Y también es reversible, se inyecta otra sustancia por la misma vía, el conducto diferente, para que se deshaga este gel. Para los poblanos es un tema que culturalmente aún tiene muchas reservas. Aún es resistente la idea de que el hombre sea el que se tenga que cuidar. Generalmente se le echa toda la bolita, toda la carga a las mujeres, tú cuídate. Si no quieres tener hijos, bueno, tú sabrás. Yo no me lo pondría porque pues tengo miedo a que mi sistema inmunológico cambie, ¿no? O mi sistema en general, ¿no? Había escuchado un poco de él, pero realmente nula la información, no conozco nada. ¿Lo probarías tú? Sí, ¿por qué no? Si es una buena alternativa, todo es bueno. Con imágenes de José Sánchez, Emanuel Arroyo, Azteca Noticias.